hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo fuimos por una vela el cual ese esquimal dijo que era aquello que refería como aquello y después fuimos en el mascarón rojo a través de la vela a la isla que ven la isla del dragón y ya sabrán ya saben por qué la llaman la isla del dragón bueno básicamente por el simple hecho de que hay un dragón en la cima que nada pero está encolerizado porque bueno pronto sabremos las causas y nos encontramos y casi ahí viven los Ornys estaría tentado en tirar una bomba ahí pero no quiero perder mi tiempo tirando bombas y no sólo eso también tenemos un saco de correo una saca de cartero tiene puede llevar 8 tipos de objetos como máximo para ver el contenido seleccionado con el cursor y pulsar de z o x en este caso voy a probar no no hay nada así que a veces me pregunto por qué son estos puntos rojos me da un poco de curiosidad un momento no será que acá sería buzones eso está raro ah por cierto antes que nada ahora vamos a ir a donde está medley está arriba y que ella me lo va a entregar algo para para que ayude a comali y ahí está ah ropa verde gorro puntiagudo eres jonathan verdad me llamo medley soy el paje del venerable amo balú que vive en la montaña del dragón aunque en realidad soy una mera aprendiza el patriarca me ha dado esto para ti quiere que se lo entregues a personalmente a comali y tenemos la carta del padre una carta de un padre a su hijo hay que se guarda que ha guardado en la saca de correo de cartero que me ha dado voy a llevársela a comali cuando quieras sacarla bla 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 si ya sabemos la mecánica la habitación de comali está en la planta baja al fondo cuando le veas por favor no le riñas ni te enfades con él en el fondo no es mal chico a propósito jonathan quisiera pedirte algo podrías venir después de a la entrada de la montaña de dragón te diré más cuando llegues ok y ahora sí podría bajar por esas escaleras pero no tenía que saltar bueno así soy voy a a colocar la carta de padre a en en el botón y aunque por lo visto nunca no he usado el catalejo que me dio abril esa es la esfera de din que tiene comali y tú quién eres listo aquí tienes una carta de mi padre es muy fácil alentar a otro cuando no eres tú el que tiene que pedirle la escama a balú en la carta dice algo de ti menú entrometido siempre metes las narices en las cosas de los demás lo siento pero no pienso ir a ver a balú si si se ha vuelto loco como quieres que le pida la escama o acaso tú podrás tranquilizarlo ja tonterías hablar es muy fácil si alguien pudiera siquiera llegar a donde estaba la luz en la montaña del dragón haría cualquier cosa que me pidiera si básicamente me ha dado una misión y seguramente no mejor no digo más detalles vámonos a la al a la montaña del dragón y listo a la montaña a la no a la montaña del dragón sino a la entrada de bueno ya lo entienden a medley desapareció debe estar afuera esa tierra esa tierra se ve aria ah no no se da de cárcel un momento para que lo tengo bueno ni que es tan bajito que ni que casi ni se ni puede verlo atrás ni puede ver con el catarejo debido a a esa debido a la debido al debido a la a la barandilla o como se diga demasiado bajito ese link vamos a ver si por aquí es aquí se tranquilo si tuviera alguna alguna podría ir columpiandome pero no 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 te había visto por aquí ah por casualidad venido por el anuncio que pusimos pidiendo empleado no ah no bla 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 si ah la mayoría son carteros no vea pues por el momento no me pongo a hacer misiones secundarias quieres ir a la montaña del dragón lo siento pero como puedes ver el puente se ha roto y no se puede cruzar antes se podía cruzar a nado pero ahora que el estanque está seco esperemos a que el patriarca haga algo al respecto o ver qué se puede hacer sencillo y listo como ven aquí estamos bueno listo saltamos y hablamos con medley has venido perdón por citarte en un lugar tan peligroso aquí había un bonito estanque de agua de manantial pero cuando el venerable balú montó en cólera hizo caer esa roca esa roca que ha bloqueado el manantial y ha secado el estanque a propósito como esta comali pues la verdad es que no quiere ir a ver a balú bueno como esta después de todo ya se como esta para que lo pregunto jajajaja a comali comal comali comali esta asi en parte por culpa mía la abuela de comali era el anterior paje del venerable balú fue mi maestra y la respetaba muchísimo mi maestra no solo destacaba como paje del venerable balú también era una persona extraordinaria tierna y valiente a la vez como me gustaría ser como llegar a ser como ella si yo cumpliera mi labor con más aplomo quizá comali encontraría valor para acercarse al venerable jonathan puede perderte algo lo que sea quisiera ir al santuario de la montaña del dragón pero sola no puedo llegar hasta allá arriba si pudiera utilizar bien el viento quizás lo lograría por eso ¿me ayudarás? por supuesto gracias pues entonces llévame después lanzame hacia allá arriba al otro lado del puente pero ten cuidado porque aquí la dirección del viento cambia muy a menudo por mi no te preocupes que estaré bien lánzame con todas tus fuerzas ya primero vamos a buscar una ubicación exacta hay que fijar sí uy lo hice demasiado tarde levantar esperar la próxima vez espero no me voy a hacer no voy a hacer estrizas y esperemos aquí ahora y llego gracias gracias iré a la montaña del dragón a ver al venerable balú no te preocupes como paje aún tengo mucho que aprender pero comprendo algo del idioma que habla el venerable balú no es que tenga mucha confianza no es que tenga mucha confianza pero en fin no le digas no le digas a nadie que ha ido a la montaña del dragón que sean nuestro secreto vale por su pollo nos vemos y vámonos y vámonos por la botella y vámonos uy sí tenemos el agua agua en botella hay que y se preguntarán porque estoy recogiendo agua bueno ya lo verán o quizás algunos ya lo saben la primera vez que utilizo el catalejo y no no le veo tanto uso porque bueno por la estatura de link con esos barandales y echamos agua a esas flores bomba yo creo que una de ellas es suficiente para como para volar una piedra y listo a ver what y listo what bueno tal vez calculando se pueda esperar a que ya está a punto de explotar y lanzar y plaf si que buen calculado está y listo ya se llena ese estanque bueno ese estanque estaba bloqueado por una piedra hasta que la volé de pronto la bomba no detonaba porque caía el agua y se apagaba la mecha ahora vamos a nadar y ahí viene lo difícil que es tirarle bombas a esas a esos jarrones de las estatuas no es fácil pero tampoco es imposible no es fácil pero no es imposible es difícil pero no imposible y vamos a ver si es esto si es esto plaf lo volamos y cae se crea un puente y vamonos con la otra bomba y uy tengo una pésima puntería levantamos la bomba y la lanzamos pero tenemos que apresurarnos a lanzarla antes de que se nos vuele encima y encestamos y ahí creamos un puente hacia el interior de la montaña del dragón y entramos hay que ver que fue lo que pasó con balú para que estuviera encoledizado la cueva del dragón bueno dije montaña del dragón pero bueno da igual es una es una cueva al fin y al cabo tampoco voy a comerme la cabeza que si es una cueva o que es una montaña total el nombre no importa y vamos a explorar la mazmorra esa es la primera mazmorra del The Legend of Zelda The Wind Waker aquí nos encontramos con con combo cobblins el golpe maestro ah genial pues ya eres de felicidad de loco y aquí hay una cantera un momento ah el fuego la antorcha para encender esos bueno la recogí demasiado tarde pero no pasa nada total y por cierto como que esas antorchas están bien elaboradas porque mira eso tiene leña en las antorchas y ahí se ve como que es lo que se prende y tenemos la llave pequeña que sirve para las mazmorras y utilizamos y vamos a destruir este coso la destrozamos wow mira eso veamos a ver no por aquí no se puede pasar vamonos aquí necesito una llave uy what uy me caía lava eh no lo bueno es que nos cargamos este sitio esta puerta mal hecha de maderas saltamos saltamos bueno tenemos un bloque que nos servirá de puente ese es lo bueno que tiene esa celda que no tiene que no enfoca un botón para una cosa como lanzar o soltar y que no que no que no que no Gracias por ver el video.